¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giselle Mauryal. Bienvenidos a Cine Streaming por CBN TV. El día de hoy les mostraremos la edición 26 del Festival de Cine de la Católica, porque agosto es un mes cinematográfico. Vamos a ver la nota. La vigésima sexta edición del Festival de Cine de Lima nos presenta 15 películas que disputan el Premio Mejor Ficción, entre las que destacan dos cintas peruanas, Tiempos Futuros de Víctor Manuel Checa y La Pampa de Dorian Fernández. En la categoría documental compiten 10 trabajos, Pacucha del peruano Tito Catácora, una cinta sobre los rituales andinos durante el trasquilado de alpacas. Los realizadores nacionales compiten en la categoría Hecho en Perú, con seis títulos, Las Cautivas, Antonio en la Vida, Vientos y Memorias, Peso Gallo, Viaje y Huilapirca, el cine de mi pueblo. Se presentarán ocho filmes premiados en Canes, Málaga y Berlín. En la selección filmoteca destaca la restauración de dos cintas emblemáticas de los 80, Profesión Detective de Juan Carlos Guayhuaca y El Rey de Juan Carlos Torrico, con la música de Vico y su grupo Caricia. Entre los homenajeados figura Uibón Freysinet y la proyección de tres trabajos suyos, en Mariposa Negra, Tinta Roja y Píxeles de Familia. Además, ofrecerá charlas y clases magistrales. Y también la presentación de Libro 72, fotogramas del director de cine Alberto Chicho Durán. Ya lo saben amigos, pueden comprar sus entradas en la página que sale en la pantalla. Seguimos con Cine Streaming por CBN TV. CBN TV, del Perú para el Mundo.